y estamos un día más y es miércoles mi querida Ali para compartir las noticias desde Televisentro en nuestro foro principal. Buen día. Robert, buenos días, amigos televidentes, qué gusto estar con ustedes en este día, miércoles, mitad de semana, ponerle toda la buena energía, se nos acaba el mes hoy helada la capital. Realmente a la madrugada hacía un frío terrible. Pero paradójicamente el termómetro marca ocho grados centígrados en Quito. No, o sea, ese termómetro está muy mal el día de hoy. Hoy ha hecho particularmente más frío con los días. Sí, yo también lo he sentido. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Mucho frío en la madrugada. Y o sea, me levanté temblando. Sí, sí. Me tocó ponerme otro saquito y aún así me... Aparte que las tormentas eléctricas se mantienen hoy día también en la madrugada, tormentas eléctricas y lluvia. Sí, 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 sí. Así que hay que manejar también con cuidado porque las calzadas están mojadas y esto representa un peligro para los accidentes, así que manejar que... A ponerle fe al día, esperanza, vivir un día a la vez, que todo lo que usted se proponga sea bueno, nosotros vamos a contarle lo que ha pasado en y también en el planeta interno. Muy bien, vamos a empezar entonces con la información y les vamos a contar que un muro colapsado, un deslizamiento de tierra y pequeñas fisuras de viviendas fue el resultado que dejó el sismo de magnitud 4.5 registrado la mañana de este martes en Machachi, en el Cantón Mejía. Es el instante mismo en que la tierra empieza a temblar. Cámaras de seguridad de negocios de Machachi captaron el sismo que duró unos breves segundos y que para sus moradores fueron eternos. Fue muy fuerte, fue como un estruendo, yo vivo en el cuarto piso y fue fuertísimo. Sí, me asusté por mi familia, por la casita, me asusté porque yo vivo en una casita de techo, entonces sí, sí fue un tremendo susto. Sí, estuvo fuerte, yo estuve ya trabajando aquí en la mañana en el restaurante y yo le sentí bien fuerte, estuvo. El sismo con epicentro en Machachi, Cantón Mejía fue de magnitud 4.5 grados, exactamente se registró a las 6 de la mañana con 59 minutos, seguido de un segundo movimiento telúrico de menor intensidad. Por la falla cortical del Valle Interandino, la continuación de la falla entre el volcán Rumiñahui y Pasochoa. Afortunadamente no se registraron personas heridas ni víctimas que lamentar, únicamente fisuras en la iglesia, en viviendas y en un subcentro de salud. Así lo informó el alcalde Roberto Hidalgo. Que tiene unas fisuras que son prácticamente en manpostería y que eso también se dedicará el mismo Ministerio de Salud Pública a solventar. Tras el sismo, el COE Cantonal junto a todos los organismos de rescate y seguridad recorrieron las diferentes parroquias verificando daños existentes, detectando también un pequeño deslizamiento de tierra en el tanque de agua potable San Francisco. En este momento tenemos un equipo de gente viendo que no exista ningún daño en tuberías ni válvulas para el asestecimiento de agua en lo que son las parroquias de Machachi y algo así. Además se reportó el colapso de un muro sobre la calle Barriga frente a la estación de transporte urbano de la zona. Es un cerramiento viejo mal hecho que se había deslizado. Pese a que los daños no son graves, las autoridades resaltaron que en caso de requerir se encuentran listos para activar un albergue. En Quito informó Adriana Rojas. Vamos a contarles ahora que un conductor de motocicleta murió trágicamente luego de que el vehículo en que se movilizaba se incendiara el siniestro en el que se vio involucrado un segundo vehículo se registró en la ciudad de Guayaquil en la zona norte. Veamos. El accidente fue captado por una cámara de seguridad. Las imágenes muestran que luego del impacto entre un auto y una motocicleta, esta última se incendió junto al conductor. ¿Fallce por los golpes del impacto o por el fuego? Por las dos cosas. Me parece que con el golpe todavía quedó vivo y el fuego lo terminó. ¿Un incinerado? Un incinerado, sí. Lo único que se pudo ver fue ya el cuerpo ya totalmente calcinado. Bueno, de acuerdo a la parte policial, pues el vehículo, un vehículo está estacionado sobre el lado derecho y trata de virar hacia la izquierda y lógicamente la moto que viene por el carril central lo impacta. El motociclista, quien fue identificado como David Intriago, de 28 años, fue llevado a una casa de salud, donde murió horas después. El siniestro se produjo en la ciudadela Vergeles, norte de Guayaquil. Al percatarse de lo ocurrido, el conductor del auto, al contrario de socorrer al motociclista, decidió darse a la fuga. Aún se desconoce su paradero. Fue lamentable lo que pasó aquí porque el señor se estaba quemando y las personas solo veían o grababan. Y no hacían nada más. Del 1 de enero al 15 de octubre del presente año, en el puerto principal, se han registrado 3.455 accidentes de tránsito y 103 personas fallecidas. Que son menos que en el periodo anterior del año 2019. ¿Cuáles son las causas más frecuentes en los accidentes de tránsito? Los accidentes se producen por la imprudencia, por impericia, algún caso, algunos casos, y por inobservancia de las leyes y reglamentos de tránsito. Informó Jorge Salazar. Y la Policía Nacional detuvo a un ciudadano que se presume robó una motocicleta. El detenido se encuentra a órdenes de las autoridades. La denuncia sobre la desaparición de una motocicleta en el norte de Quito fue el detonante para que la Policía Nacional inicie las investigaciones. Se despliega un operativo antidelincuencial con la finalidad de dar con la localización de la motocicleta sustraída. El vehículo fue visto por última vez en el sector de Iñequito. Después de las primeras indagaciones, los gendarmes pudieron recuperarla. Se logra recuperar la motocicleta en el sector de San Roque. Conjuntamente con la moto fue encontrado el presunto delincuente. Este ciudadano tiene 23 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, y no registra antecedentes. La Policía Nacional dejó claro que a la parte de esta investigación se realizan otras. Una de ellas referente al caso del asalto en la avenida Simón Bolívar a unas ciclistas. Los uniformados confirmaron que están ya tras la pista de los posibles culpables. Informó Javier Rosero. Una presunta organización delictiva dedicada al robo de domicilio fue desarticulada en la operación Gran Victoria 42. Los allanamientos se ejecutaron en Tumbaco y en los valles de Los Chillos. Siete personas fueron detenidas. Vamos. Por varias semanas investigaron, recopilaron evidencias y denuncias que permitieron ir en la madrugada tras siete ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana dedicados aparentemente al robo de domicilios en sectores como Tumbaco, Cumbayala, Morita, Conocoto, Alangasí, entre otros puntos. Varias denuncias que nos permitieron aperturar una investigación previa hace cuatro meses. Durante estos cuatro meses, conjuntamente con la Fiscalía, hemos realizado varias actividades técnicas. El modus operandi consistía en seleccionar domicilios con anterioridad, asegurándose que al ingresar estén los propietarios, quienes eran sometidos con armas de fuego y obligados a entregar joyas, dinero en efectivo, cajas fuertes y antes de irse, les dejaban amarrados. Conocemos que se desplazaban también a la provincia de Tunguragua, pero específicamente estos individuos cometían sus ilícitos en el valle de Tumbaco, Cumbayá, Los Chillos. Dos de los siete detenidos cuentan con una amplia experiencia en el mundo de la ilegalidad. El presunto líder registra 27 detenciones por delitos de robo agravado y asociación ilícita, y otro integrante de la supuesta banda, 12, por las mismas acciones delictivas. El día de ayer hubo un evento de sacapintas en el sector del Inca, pero las investigaciones hasta este momento nos llevan a considerar que los ciudadanos que acabamos de detener son quienes cometieron ese ilícito. La policía trabajó con 15 denuncias que sumarían un perjuicio de aproximadamente un millón de dólares entre las evidencias decomisadas, dos armas de fuego, joyas, relojes, electrodomésticos, equipos electrónicos y ocho vehículos, los mismos que tendrían participación en los hechos delictivos registrados. En Quito informó Iván Casamen. Y en Quevedo, provincia de Los Ríos, videos de seguridad de viviendas captaron los instantes en que antisociales realizaron robos a dos ciudadanos en diferentes sectores de la urbe. Ocurrió en Quevedo cuando este ciudadano llegó a una vivienda y se bajó de su vehículo. Instantes después, llegaron dos sujetos en una moto. El acompañante se baja con arma de fuego en mano y le exige sus pertenencias. Incluso abre el vehículo buscando algo de valor. No contento con esto, hace arrodillar a su víctima mientras le apunta con el arma de fuego. La víctima entrega todo lo que lleva consigo evitando alguna reacción violenta del sujeto, a quien pasos más adelante le espera su cómplice en una motocicleta en que posteriormente huyeron. Mientras en la parroquia Nicolás Infante, un joven parqueado en una moto chateaba en su celular, lo que fue aprovechado por dos antisociales que con insultos le arrebataron el móvil. Es la situación que se vive en Quevedo, zona norte de los ríos, según las denuncias ciudadanas, informó Odette Camacho. El cuerpo de una persona de aproximadamente veinticinco años fue hallada sin vida a un costado en la vía del cantón Guavo, allá en la provincia del Oro. La víctima fue hallada en una franela en la cara y presentaba signos de tortura como quemaduras y orificios en la cabeza. Presuntamente esto ocasionado por un periódico. Le contamos. A un costado de la vía que conduce al sitio Pagua, jurisdicción del cantón El Guavo, fue hallado el cuerpo sin vida de un ciudadano de aproximadamente veinticinco años, quien presentaba claros signos de violencia. Bueno, se le encuentra a un costado, a un costado de la vía, sobre unos matorrales, tapado la cara con una camiseta e incinerado. El momento que llegan los equipos pesados a hacer las primeras investigaciones, pues, le sacan una camiseta que está en la cabeza y se pueden percatar que tiene un orificio sin limitar a las armas de fuego. El hallazgo ha conmocionado a los pobladores del sector debido a la forma en que lo han asesinado. Según el jefe de la policía, al sujeto lo habrían liquidado en otro lugar. Bueno, todavía estamos en investigaciones porque el momento que fue los equipos especializados a hacer el levantamiento, pues, ellos indican de que tenía doce horas de rigidez cadavérica, por lo que se presume de que fue dejado en lugar el cadáver e incinerado. Agentes de la unidad de delitos contra la vida y muertes violentas investigan el suceso para hallar a los responsables de la muerte del ciudadano, quien hasta el cierre de nuestra nota estaba sin identificar debido a que no se halló ningún documento en sus prendas de vestir. Desde el Cantón El Guabo, provincia de El Oro, informó Richard Ceballos. Y varias personas resultaron heridas durante una balacera registrada en el centro de Guayaquil. Habitantes del sector donde se produjo el hecho solicitan más control por parte de la policía. Sujetos que se movilizaban en un auto realizaron disparos contra varias personas que se encontraban en las calles Gómez Rendón y Avenida del Ejército, sector de las casas colectivas en Guayaquil. Debido al ataque, dos hombres y una mujeres resultaron heridos. Uno de los afectados permaneció en el sitio. Él recibe solamente un raspón de un proyectil. No obstante, pues de otros ciudadanos sí recibió tres impactos, el mismo que fue trasladado inmediatamente pues al hospital del Guasmo, en donde al momento su condición es estable. En el sector está ubicada una pequeña unidad policial que, al decir de los habitantes, ha dejado de funcionar. La policía abría por la ausencia. Ustedes se dieron cuenta de que un señor policía salió con una señora ahí adentro. ¿Qué estaban haciendo en la oscuridad de este país de aquí de Gómez Rendón y Avenida del Ejército? Está vacío eso. Yo quisiera que pongan otra vez regrese el país. Y solicitan más controles. ¿Qué cuenta el barrio? No, dice nada. Es peligroso el barrio aquí. Es terrible. ¿Preferible no decir nada? No, no decir nada. Aquí callaba. Informó Jorge Salazar. Dos de los siete procesados por violación grupal en el caso Nicol fueron condenados a 34 años y ocho meses de cárcel. Las autoridades además informaron que dos implicados están desaparecidos. Veamos. Fue el 7 de noviembre del año 2018 que Nicol, de 22 años, acudió a una fiesta con unos supuestos amigos en una casa ubicada en Guamaní, al sur de Quito. Según los peritos, esa noche la joven fue víctima de una violación grupal que acabó con su vida. Dos años después de este indignante hecho, hay noticias. Y es que dos de los siete procesados finalmente fueron condenados. Y se ha logrado que se dicte una sentencia condenatoria de treinta y cuatro años, ocho meses de privación de libertad. Así como también se ha logrado, se ha conseguido la reparación integral de 20 mil dólares. Se trata de Jonathan Alexis N, de 21 años, y Carlos Alejandro P, de 26, quienes fueron sentenciados como autores de cometer violación con resultado de muerte de forma grupal. Un procesado es bombero, fue bombero activo, y el otro era estudiante de paramédico. Y es que cuando ocurrió el hecho, la joven estaba en situación de vulnerabilidad. Pues a decir de las autoridades, en su sangre se encontró 4.42 gramos de alcohol. Ahí fue cuando los acusados aprovecharon para abusar de ella y falleció. En un inicio se había dicho que la muerte de Nicole fue natural, pero ahora, las investigaciones demostraron que la escena fue alterada. Modificación en el hecho de haber limpiado la escena del delito, un elemento. Dos, el haber limpiado el cadáver de la víctima utilizando en este caso alcohol. Pero además de ellos, hay otras tres personas, incluidas una madre de uno de los jóvenes implicados en este macabro caso, quienes fueron declarados inocentes. Mientras que dos estarían prófugos. Hacemos un llamado a la Policía Nacional para que efectivamente se los pueda ubicar, se los pueda localizar y se los pueda hacer comparecer ante el tribunal a fin de que sean juzgados y evitar este proceso que den la impunidad. Ahora se espera que la sentencia sea comunicada por escrito para la sustentación. Informó Ismenía Solórzano. Estamos a punto, ya no, ya no a punto, ya estamos a las seis de la mañana. Seis de la mañana en punto, así es, muy buenos días con todos nuestros amigos televidentes que hasta ahora se están levantando para cumplir sus actividades diarias, por supuesto, acompañados de nosotros. Dieciséis grados centígrados será la máxima temperatura en la ciudad de Quito, seis la más baja a esta hora, estamos ya con siete grados centígrados. Yo creo que estamos menos, pero bueno, no importa, tomar todas las precauciones. Eso dicen los servicios meteorológicos. De cualquier manera, lo que pasa es que el viento también te da, o sea, la sensación debe estar un poco más abajo, de dos, tres grados, de dos, claro, se siente mucho frío, si sale esta hora, abrigadito, abrigadito, hay que evitar las gripes estacionales, recordemos que la pandemia está allá afuera, así que cuídese. Y estamos en un pico de contagios bastante alto. Bueno, sabíamos que eso iba a ir sucediendo justamente porque hay mucha indisciplina social. Totalmente, así que sí, hay que tomar en cuenta, como usted dice, que todavía seguimos en pandemia, así que las precauciones. Todas, no hay que bajar la guardia ahí, así que por favor, lo que están planificando su feriado, con todas las condiciones de seguridad. Ya está en sus manos la decisión que tome. Exactamente. Muy bien, vamos a contarles precisamente que existen ya pocas probabilidades de una segunda ola de contagios por COVID-19 en Ecuador. Así, lo confirmó el ministro de salud tras un recorrido realizado por el Hospital Pablo Arturo Suárez. Durante la visita se confirmó que actualmente el sistema de salud no se encuentra saturado de pacientes con coronavirus. La visita al Hospital Pablo Arturo Suárez por parte de la Autoridad de Salud tuvo como objetivo mostrar que el sistema público no se encuentra saturado de casos. Quería mostrarles, quería que ustedes vean, les he dejado solos que hagan el recorrido para que vean que tenemos capacidad. Hay camas que están libres, hay camas que están disponibles de este momento. En la misma línea, el ministro Ceballos manifestó que una segunda ola de contagios por coronavirus, tal como sucede en Europa, es complicado que sucede en Ecuador. No veo que hay un problema, que haya otro brote grande acá en el Ecuador, esperamos que no, hay la probabilidad. Usted dice, hay la probabilidad, ¿qué porcenta? Muy baja, muy baja la probabilidad, pero siempre hay. En otro ámbito, dijo que se trabaja desde la cartera del ramo para llevar adelante la mejor aplicabilidad de la ley humanitaria en torno a la estabilidad laboral de personal médico y administrativo del sistema de salud pública. Tenemos que llegar a un consenso, no hay una interpretación de la ley que pueda irse en contra de los médicos, pero tenemos que buscar aliviar la parte de la reglamentación. Además, ratificó que al momento no existen posgradistas impagos. En términos de los posgradistas, entre el primero y el 10 de noviembre, nosotros estamos haciendo todo lo posible para que sea el primero, se va a iniciar la parte de la contratación y no hay posgradistas que estén impagos. En lo particular, desde la dirección del Pablo Arturo Suárez, se ratificó que todos los insumos, medicamentos y equipos se encuentran en stock, contribuyendo así a una atención oportuna de los pacientes que ingresan. El 87% de las camas UCI están ocupadas, la diferencia está vacía, y el 72% de las camas de hospitalización están llenas. Doctor, ¿no están escasos de insumos? No. Recuerda que somos COVID, ¿no? Obviamente, nosotros tuvimos que hacer una redistribución tanto de nuestros dispositivos médicos como fármacos. Se manifestó que a pesar de tener todo controlado frente a la pandemia, es necesario continuar con el cuidado desde los hogares y en la vida social, pues solo de ello dependerá tener un contingente que pueda batirse con un posible incremento de casos, informó Javier Rosero. Es tiempo de mirar cómo amanece la ciudad de Quito, Sofía Intimid, y está en el redondel de la plaza Artigas, ahí en la Colón, Coruña, y 12 de octubre, reporte de tráfico, y cómo amanece esa zona del centro norte de la ciudad de Quito. Sofía, buenos días, adelante. Roberto, amigos, que tengan un buen día. Aquí nos encontramos en el norte de la capital, en uno de los puntos que tiene mayor carga vehicular durante el día. Sin embargo, a esta hora ustedes pueden ver en imágenes como la carga vehicular es muy poca. Vienen muchos vehículos de la avenida 12 de octubre, sin embargo, la Colón y Orellana, que son otras de las vías principales del norte de la capital, no presentan mayor carga. Es importante recalcar que todas las personas que pasan por esta zona sí usan de manera adecuada la mascarilla, y además desde muy temprano en las esquinas ya podemos ver ventas ambulantes. Tengan mucho cuidado, sobre todo en el consumo de alimentos preparados, en cuanto a cómo comen estos alimentos en las vías públicas. Hay que tener mucho cuidado si es que hay aglomeraciones, o por ejemplo, la imagen que estamos viendo que está cerca a la parada, puesto que esa cercanía con las personas sin mascarilla podía producir que el virus se propague. Hay que ser responsables con eso, igual en las paradas de buses, por favor, evitar las aglomeraciones, mantener el distanciamiento físico, que es imprescindible. En cuanto al clima, la capital amanece muy nublada, las calzadas están mojadas, así que por favor, no excedan los límites de velocidad, manejen con precaución, respeten a los peatones en especial, puesto que miren, en cada uno de los pasos cebra, por lo general, se forman cochas de agua. Esas cochas, si es que pasamos muy rápido, mojan a los peatones, y esto también incomoda, así que es preciso que todos nos respetemos y comencemos a entender que vivir en armonía es lo que hará que evitemos la pandemia y también cualquier tipo de molestia entre la comunidad. Esa es la información, ustedes continúan con más. Abríguense porque hace mucho frío hoy. Mucho frío, mucho, pero mucho frío en la ciudad de Quito. Gracias a Sofía Intimidia, desde ese punto, el centro norte de la ciudad de Quito, donde no hay mayor novedad. Ali, sigamos contigo. Existe preocupación en el Colegio de Médicos de Pichincha. Los galenos presentarán varias propuestas al COE cantonal para que se apliquen mayores restricciones durante el próximo feriado, entre ellas, la ley seca, además del cierre de parques y las reservas naturales. Tras el pedido del Colegio de Médicos del Guayas de suspender el feriado por el alto nivel de contagios de coronavirus, desde el gobierno ya hay una respuesta. Recibimos el llamado del gremio médico como un llamado a esto, a la precaución, a la prevención. Y es que existen actividades que se mantienen suspendidas en el país a fin de contener la pandemia. También se mantienen las restricciones respecto de lugares de diversión, de lugares cerrados, de posibles aglomeraciones. No están permitidos los espectáculos de ninguna naturaleza, deportivos, culturales, artísticos, con público. Los centros de diversión también están cerrados. Sin embargo, desde el gobierno se habla de una suspensión de actividades y no de una suspensión general, a fin de que la ciudadanía pueda convivir y sobrellevar el virus. Pero no solo son los médicos del Guayas. Desde el Colegio de Médicos de Pichincha se muestran preocupados. Es por ello que presentarán al COE cantonal varias propuestas para evitar transmisiones en el feriado, pues no basta, dicen, con el cierre de cementerios. A cerrar los parques, las cerras naturales que las tenemos, nosotros estamos solicitando que se aplique en este feriado la ley seca, porque creemos que eso también incidirá en disminuir las fiestas plandestinas. Exhortan también a la ciudadanía a un aislamiento voluntario, a no salir de casa, y sobre todo a no mantener reuniones familiares por la colada morada, pues serían focos de contagio. Este tipo de micro reuniones, este tipo de reuniones familiares que a veces son de 20, 25 personas, también son fuentes de infección. Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, es enfático, pues la preocupación va mucho más allá. El virus no está controlado, dice. La provincia de Pichincha subió del 28 por ciento de pacientes positivos a nivel nacional al 34 por ciento. Se prevé que en los próximos días el Colegio de Médicos de Pichincha mantenga una reunión con la Secretaría de Salud para plantear mecanismos de contención del virus. Informo, Maril Jaramillo. Y según el informe de la Secretaría de Salud del municipio de Quito, la situación de la ciudad por un aumento de casos de COVID-19 sigue siendo preocupante, pues se mantiene la saturación en camas de unidades de cuidados intensivos, aunque se registra una ligera desaceleración en la tasa de contagios en las parroquias urbanas. Gracias. Las autoridades hacen un llamado a la prudencia a puertas de un nuevo feriado. La situación epidemiológica de Quito no ha cambiado en estas últimas semanas. Quinientos setenta y un nuevos casos se reportaron en un día y hasta la fecha la ciudad registra cincuenta y un mil seiscientos sesenta y seis infectados por COVID-19, con una ocupación de camas UCI del noventa y dos por ciento. Sigue siendo preocupante, pues se mantiene la saturación de camas de cuidados intensivos y el exceso de multitudinidad continúa siendo el veinticuatro punto dos por ciento durante este mes. De acuerdo al informe semanal de la Secretaría de Salud del municipio de Quito, las parroquias urbanas presentan una desaceleración de la tasa de contagio, sin embargo, en Iñakito se concentrarán los esfuerzos. Iñakito va escalando entre los primeros lugares, actualmente se encuentra en el quinto lugar, por lo tanto hay que tomar especial atención. La Secretaría ha procesado ochenta y nueve mil ciento setenta y un pruebas COVID, la positividad es del veintidós por ciento. El lote de los test está a punto de terminarse. El municipio evalúa la posibilidad de desarrollar estrategias y seguir con el muestreo con otras tecnologías como PCR y antígenos. Para poder continuar con la estrategia de muestreo, toda vez que no tenemos ni un tratamiento ni una vacuna todavía, en el futuro seca. En ese sentido, las autoridades recomiendan mantener las medidas que rigen en la ciudad a propósito de los días de asueto, para evitar, dicen, minimizar el riesgo de contagio. Debemos continuar estrictamente con las medidas de disinución de la movilidad, el distanciamiento y de bioseguridad. Informó Priscila Cadena. El gobernador del Guayas, Luis Chonillo, anunció que dio positivo para COVID-19 tras realizarse los exámenes correspondientes. Ante esto, la autoridad resaltó que se encuentra tranquilo y que seguirá las recomendaciones médicas, es decir, mantenerse en aislamiento. Sin embargo, continuará al frente de la provincia mediante teletrabajo. Quito y Guayaquil cerrarán las puertas de los cementerios durante el feriado. El gobierno impulsará la campaña Recordemos en Casa para evitar aglomeraciones y con ello, un repunte de casos del COVID-19 luego de este feriado nacional que lo vamos a vivir. Veamos. Cada año durante el Día de los Difuntos en los cementerios de nuestro país se calcula que llegaban entre 60 a 200 mil personas, concentraciones que debido a la pandemia no se permiten en el mundo, por lo cual el COE Nacional exhortó a los 221 cantones del Ecuador para cerrar las puertas de los campos santos durante el feriado. Como Guayaquil, como Quito, inclusive Cuenca, tan solo un cementerio va a estar habilitado y al igual que Manaví. Solo 26 cantones no se acogieron a esta petición. Arrocemenatola, Chimbo, Echandía, Isabela, General Antonio Irizal, Embucai, Simón Bolívar, Bava, Montalvo, Quinsaloma, Valencia, La Libertad, Atahualpa, Chila, El Guabo, Guaquillas, Piñas, Portobelo, Calvas, Olmedo, Zapotillo, Paquilla, El Carmen, Mucañar, Huamboya, Tulcán y Huaca. Pese a ello, el Gobierno Nacional espera se reactive en varios sectores económicos. El año pasado llegó a una cifra de 58.9, esperemos que en este feriado logremos por lo menos alcanzar a los 30 millones en comparación. Las playas podrán recibir turistas, además otras zonas esperan visitantes. Con Quito, Cuenca, Guayaquil, hacia el oriente. 56 terminales terrestres están habilitadas con personal que vigilará el cumplimiento de las normas sanitarias. La ANT continuará monitoreando a los pasajeros para evitar contagios en las unidades. Y en total hemos registrado 159 personas que han estado con síntomas de COVID que no se ha aceptado en el tema de transporte público. En tanto, los incumplimientos ciudadanos continúan. Este fin de semana, según datos oficiales, se incrementaron las aglomeraciones, por lo que se analizará cerrar ciertos espacios públicos en las principales ciudades del país. Lastimosamente están siendo potenciales de riesgo porque se están generando juegos de fútbol, de boli, inclusive concursos de gallos, el tema después se genera libadores en el espacio público. Las autoridades piden a la población colaboración para que no exista un incremento de casos de coronavirus, recordando a quienes fallecieron desde casa y programando salidas responsables, donde no exista concentración de personas y se respete el uso de las mascarillas de forma adecuada, informó Sofía Vintimilla. Es momento de irnos a una pausa comercial, pero retona, les contamos que hasta el momento existen 13 binobios calificados en firme para los comisiones presidenciales del próximo año. Ya regresamos con más información. No olvides que el uso de la mascarilla es obligatorio. Antes de colocarte o retirarte la misma, debes lavarte muy bien las manos. Cuida que tape perfectamente tu nariz y boca. No la toques ni la bajes al cuello. Retírala desde los elásticos para que no contamines tus manos. Recuerda que la pandemia aún no termina. Cuida de ti y de tu familia. Seguimos con más información y les contamos que hasta el momento existen 13 binomios calificados en firme para los comicios presidenciales del próximo año. El Consejo Nacional Electoral aprobó este martes la candidatura del movimiento Unión Ecuatoriana. Avanza el proceso electoral con miras a los comicios del dos mil veintiuno. Y es que hasta el momento existen 13 binomios presidenciales inscritos en el Consejo Nacional Electoral que están calificados en firme para participar en las elecciones. Estos son Partido Izquierda Democrática, Movimiento Democracia Sí, Movimiento Amigo, Movimiento Ecuatoriano Unido, Alianza Honestidad Concertación, Partido Sociedad Patriótica, Alianza Creo, Partido Social Cristiano, Movimiento Pachacútic, Partido Avanza, Movimiento Construye, Movimiento Alianza País, Partido Suma y Movimiento Unión Ecuatoriana. Pero además existe un partido político calificado y en espera de un pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral. Este es Fuerza Ecuador. De su lado, la Unión por la Esperanza, UNES, se encuentra dentro del plazo de subsanación de requisitos, mientras que dos inscripciones han sido inadmitidas, la del Movimiento Nacional Podemos de Paul Carrasco y Libertades Pueblo, mientras que para asambleístas nacionales, solo están en firme el Partido Unidad Popular, Izquierda Democrática, Alianza Honestidad Listas diecisiete cincuenta y uno, y el Partido Social Cristiano. Informo, Marilyn Jaramillo. El expresidente Rafael Correa no rindió versión en indagación por el homicidio vinculado en el caso de Froelán Jiménez, de policía muerto durante el conocido treinta S. La Fiscalía señalará una nueva fecha para la recepción del testimonio. A las quince horas estaba dispuesta la diligencia judicial a la que fue convocada el expresidente Rafael Correa de manera telemática. El mismo Correa lo dio a conocer en su cuenta de Twitter. Sin embargo, no acudió a esta, según su defensa, porque no le notificaron como era debido. La investigación está relacionada a la muerte de Froelán Jiménez, un policía abatido mientras custodiaba el vehículo que movilizó al expresidente Correa fuera del hospital de la policía durante la revuelta del 30 de septiembre de 2010. Jiménez era comando del grupo de intervención y rescate al momento de su muerte, que ahora se indaga bajo la figura de homicidio. Por este caso también están siendo investigados los oficiales retirados Luis Castro, Enrique Aguas, Patricio Guadalupe, Vicente Guzmán, Jorge Merino, Jorge Peña y Jegel Peñerrera. También fueron convocados, además de Correa, el ex ministro de defensa Javier Ponce y el ex canciller Ricardo Patiño. Esta diligencia no es una nueva causa abierta en contra del ex primer mandatario, sino que la investigación se desarrolla dentro de una instrucción fiscal sobre lo ocurrido durante el conocido 30-S. La fiscalía señalará una nueva fecha para que puedan rendir versión quienes no acudieron a este primer llamado, informó Carolina Basante. Y la aplicación de la ley humanitaria respecto a la estabilidad laboral de los servidores de la salud está en discusión permanente. Así, se acordó en una reunión entre las autoridades y los médicos que reclama se les otorgue los nombramientos definitivos que establece la norma. En la segunda actividad presencial en la Asamblea Nacional desde que se declaró emergencia por la pandemia, el presidente Litardo junto a varios legisladores, autoridades y representantes del gremio de la salud se reunieron para discutir la aplicación del reglamento de la ley humanitaria. Reglamento que lamentablemente termina por restringir un derecho que ha sido reconocido en una norma que pasó por el veto presidencial y que contaba en ese sentido con la anuencia de la función ejecutiva. La discusión se centra en que la legislatura aprobó en esta ley humanitaria el artículo 25 que establece la estabilidad de los trabajadores de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria. A ellos se les otorgaría inmediatamente el nombramiento definitivo. Toda la gente feliz aunque atemorizada en tiempo de pandemia trabajó con una expectativa de la estabilidad laboral. Pero en el reglamento el ejecutivo condiciona la aplicación de este artículo y señala que para dar paso a los nombramientos los subsistemas de la red de salud deberán definir las necesidades del contingente de talento humano de acuerdo con la planificación territorial, criterios técnicos y racionalización del personal requerido en los establecimientos de salud. Si es que no tenemos una planificación adecuada desde lo financiero y también en relación a la administración del talento humano nos podemos topar con dos escenarios. El primero que directamente no tengamos el dinero para contratar o que una vez contratados nos quedamos sin dinero para poder pagar. Frente al dilema se estableció que desde este miércoles se conforme una mesa permanente de trabajo para planificar la aplicación de la norma. Voluntad política existe pero que hay que hacer una planificación correcta que permita cumplir el objetivo pero que entendiendo cuál es la realidad que el país vive sobre todo en el proceso económico. Los trabajadores de la salud vieron con buenos ojos esta decisión y aspiran a que se concreten los ofrecimientos que podrían beneficiar a más de 20 mil profesionales de la rama que han sido protagonistas en la batalla contra el nuevo coronavirus en Ecuador. Informó Carolina Basante. Y frente a la difícil situación económica varias personas han migrado a Estados Unidos o México para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Según la subsecretería de migración entre mayo y septiembre salieron más de 41 mil ecuatorianos y regresaron más de 44 mil. Veamos. La pandemia amenaza tanto a la vida como a la economía de las naciones y en Ecuador no son pocos los que 20 años después del feriado bancario. Acá venimos a hacer cosas diferentes. Han vuelto a girar sus cabezas a los mismos vientos del norte. Nuestro país tal vez van a demorar un poquito en restablecerse económicamente pero acá este país es día a día. El trabajo no decae. Sí existen las posibilidades de seguir trabajando. Franklin es director de camarografía profesional. Cuenta que en su caso no tenía otra opción. Mi madre muy enferma gracias a Dios recuperándose. El sacrificio es grande es muy grande pero con la bendición de Dios podemos resurgir podremos salir adelante. Entre mayo y septiembre salieron cuarenta y un mil novecientos veintiún ecuatorianos y entraron cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y tres. Dos mil seiscientos veintidós que permanecían en Estados Unidos. Volvieron. En virtud de que hubieron ciudadanos que se quedaron atrapados por este tema de la pandemia, por el cierre de operaciones en diferentes países. Tenemos en consideración ecuatorianos que obviamente vinieron meses antes a visitar a lo mejor Ecuador pero que son residentes ya en estos países. El detalle del quinto y sexto mes de la invasión del covid diecinueve evidencian otras cifras. En agosto se quedaron mil seiscientos veinticinco y en septiembre dos mil cuatrocientos sesenta y seis. En el año dos mil diecinueve en un ejercicio de estos seis meses hubo un volumen aproximadamente doscientos setenta y siete mil cero sesenta y tres ciudadanos ecuatorianos que salieron en Estados Unidos y que en comparación a este a este mismo ejercicio de los seis meses tenemos cerca de cuarenta y dos mil trescientos cincuenta y un ciudadanos ecuatorianos. En el caso de México salieron seis mil ciento setenta y cuatro y entraron tres mil sesenta y cuatro al margen de la frialdad de los números. Nadie sabe la cruz que carga el inmigrante. Eh abuelito ya regresa, que no trabajes, ven, que te quiero ver. Entonces esas palabras desgarraron un sentimiento profundo en mi madre. Lejos de las proyecciones impredecibles en el mundo, se agiganta en la fe. Y Dios quiera. Como toda la humanidad. Siga mucho más adelante. Informó Jorge Escobar. Nos vamos a un corte comercial, pero el retorno les contamos que en Italia se presentan violentas manifestaciones por las nuevas restricciones debido a la pandemia. Ya regresamos con esta información y más. En el distrito metropolitano de Quito rige la medida hoy circula. Los lunes, miércoles y viernes pueden movilizarse los vehículos con placas cuyo último dígito es impar. Es decir, uno, tres, cinco, siete y nueve. Los domingos la circulación vehicular es libre. Gracias por acompañarnos. Ahora le vamos a contar que el presidente de la república presidió la ceremonia de los cien años de creación de la visión civil el día de la fuerza aérea ecuatoriana. En el acto el comandante de la FAE agradeció el apoyo del gobierno para comprar helicópteros de aviones de entrenamiento. Veamos. Era el centenario de la fuerza aérea ecuatoriana y desde el aire aviones y helicópteros engalanaban el acto. En tierra desfilaba el telégrafo 1, el primer avión que un 8 de agosto de 1920 cruzó los Andes ecuatorianos. Desde entonces ha pasado un siglo y el comandante de la FAE resaltaba la inversión del estado para la compra de aviones de entrenamiento para cadetes de la escuela de pilotos y helicópteros medianos para tareas de evacuación y rescate. Aeronares que están por llegar al país en los próximos meses y que constituyen el inicio de una recuperación de capacidades operativas de la fuerza aérea. Fue la oportunidad para resaltar la política de diálogo que ha caracterizado al gobierno. Le expresamos nuestro reconocimiento sincero por su política de diálogo y el respeto a las personas y a las instituciones. En su discurso el presidente Lenín Moreno agradeció a la FAE por el respaldo a la democracia en el paro de octubre pasado. Su decidida intervención para hacer respetar la constitución en el intento de golpe de estado hacia el año tiene el agradecimiento de todo pueblo que siempre quiere vivir en paz. Que a pesar de la crisis sanitaria y económica el apoyo sigue y que su gobierno pagará hasta diciembre parte de la deuda al IES así como a los proveedores pagaremos al IES mil quinientos veinticinco millones por concepto del cuarenta por ciento del aporte estatal. También destinaremos doscientos ochenta cinco millones para pagar a las empresas proveedoras. Ceremonia militar que terminó con juegos artificiales que engalanaron parte del cielo capitalino. En Quito informó Iván Casamen. Y presidentes de las juntas parroquiales encabezaron una marcha en protesta contra el consejo provincial de Chimborazo. Ellos demandan la transferencia de competencias en vialidad y que no se reduzca el presupuesto participativo. Al menos unas tres mil personas se volcaron a las calles en medida de protesta en contra de la prefectura de Chimborazo. Ellos demandan las transferencias de competencias de vialidad y la no reducción del presupuesto participativo destinados a los gas parroquiales y municipios. Por tercera ocasión, la primera autoridad de la provincia no les atendió. Es un pueblo que no ha sido cumplido, es un pueblo que ha sido engañado y hoy estamos aquí justamente para hacer un reclamo a la máxima autoridad de la provincia. Estamos aquí presentes con el fin de que la administración del señor prefecto no está bien. Esto queremos hacer conocer como presidentes de gas parroquiales. Entre gritos, los descontentos exigían respeto y atención a sus pedidos. Tuvo que intervenir la policía para que no existan enfrentamientos. Está hablando con el consejero. La prefectura estuvo rodeada con mallas por una feria que organizaron. Según los manifestantes, sabían que ellos llegarían para ser atendidos. Incluso estaba oficiado. El afán del prefecto es la pelea del pueblo contra pueblo y eso es lo que está haciendo. Nosotros venimos pacíficamente. Ustedes ven como nos plazan. No permitieron que la prensa ingrese. Logramos recoger la versión del representante del prefecto, quien asume. Teníamos algunas cuestiones de agenda que ustedes pueden ver en el auditorio. Pueden ver en este momento también que teníamos una feria que justamente era por finados, autorizada por el COE y por todas las reglas y demás, donde no estaba prevista esta marcha. Un conflicto que no ha parado desde hace varios meses, mientras según los protestantes, la provincia no desarrolla. Es lamentable ver que con cuatro personas, con cuatro personas, se quiera aprobar un presupuesto participativo. Oiga la puerta, oiga, oiga la puerta. Solamente 20 personas pudieron ingresar casi a la fuerza hasta la prefectura, para una reunión privada. Incluso pretendían quitarles los celulares, en fin, los diálogos se dilatan, esperan que en algún momento lleguen a consensos. En Chimborazo informó Darwin Altamirano.